En Olaya nací, que cosa buena, donde la vida se vive con honor Y la condición de ser pobre no es barrera para crecer y enfrentarse al mundo con valor En Olaya nací, que maravilla, y me siento orgulloso cuando estoy ahí Viendo la sonrisa que su gente refleja, ese en Olaya es mi barrio, es lo mejor Ahí nací, ahí crecí, ahí me quedo yo Acompañado con su gente que tiene sangre de león Que no se rinde, que guerrea, que la sabe jugar Y lleva siempre una sonrisa cuando sale a trabajar Ahí nací, ahí crecí, ahí me quedo yo En sus calles que me alientan, en su ambiente sin igual Con la alegría de un domingo que no tiene comparación Ese en Olaya es mi barrio, es lo mejor De ahí soy yo, de ahí soy yo Ese en Olaya es mi barrio, es lo mejor De ahí soy yo, de ahí soy yo Ese en Olaya es mi barrio, es lo mejor Ahí nací, ahí crecí, y por eso ahí me quedo yo Soy nacido en Olalla, y por eso lo digo como el judío Ahí nací, ahí crecí, y por eso ahí me quedo yo Donde el llanto y la alegría se confunden con la risa y no tiene comparación Ahí nací, ahí crecí, y desde el barrio de Roquibaldés, Tomás Molinares, Ramí Torres ¡Vaya! Soy nacido en Olalla, traigo salsa y mucho sabor Y este coro que dice así Este barrio se respeta Todo el mundo con ese coro, como dice Ahí se respeta, se respeta, ahí se respeta Vengo en Olalla, soy nacido en Olalla Para la gente del progreso, goza esto que traigo yo Y yo le canto a Fredonia, se concentra en sobar La plantilla magdalena, el foco rojo, me forma la gozadera Sigo pa'lante, cantando a Ricaute Al sector, once de noviembre traigo salsa para ustedes Soy nacido en Olalla Soy nacido en Olalla Yo lo llevo en Olalla Yo lo llevo en el corazón, traigo salsa y mucho sabor Soy nacido en Olalla